Existen mapas antiguos que muestran la región del Ártico o lo que se conoce como Polo Norte, con cuatro masas de tierra y una gran roca en la parte central. Tal es el caso del que llaman el primer mapa conocido del Ártico, el Septentrionalium Terraum Descriptio de 1595 de Gerardus Mercator, cartógrafo, geógrafo y cosmógrafo flamenco, el mismo que hizo la proyección famosa del mundo que lleva su apellido. La proyección de Mercator se creó para los navegantes, quienes gracias a su diseño podían utilizarla para trazar un rumbo en línea recta desde su punto de origen hasta su destino. Supuestamente, como la proyección de Mercator sacrificó la precisión en los polos, además del tamaño y proporciones reales de los continentes, por la utilidad y la eficiencia de la navegación, Mercator decidió crear entonces el primer mapa independiente, mostrando solo las regiones árticas, vistas desde arriba, que fue extraído debajo de un recuadro de su famoso mapa mundial de 1569. A pesar de que dicen que no muchas personas pudieron llegar al Ártico en ese momento, pues oficialmente ningún explorador puso un pie en esta zona, hasta 1909. Mercator estuvo investigando algunas fuentes para averiguar cómo era esa parte del mundo. En este mapa, lo que se conoce como el polo, en sí está formado por cuatro islas, que estaban separadas por cuatro ríos caudalosos. Estos llevan los océanos del mundo hacia lo que podría ser un remolino gigante en medio, donde se encontraba una gran roca al centro, nombrada aquí como Rupes Nigra et Altissima, o Acantilado Negro Muy Alto. Pero existen algunos datos, que describen y coinciden también con lo que se ve en el mapa de Mercator, y otros mapas antiguos del Ártico. Se habla de un misterioso libro perdido del siglo XIV, llamado Inventio Fortunata, o en español, Descubrimiento Fortunado, que era un diario de viaje, escrito por un fraile franciscano minorita del siglo XIV, de Oxford, que viajó por la región del Atlántico Norte a principios de la década de 1360. A su regreso, el sacerdote presentó su informe al rey Eduardo III de Inglaterra. Este libro contenía una descripción del polo norte como una isla magnética, rodeada por un remolino gigante y cuatro continentes. Dicen que no se han descubierto extractos directos del libro, pero que su influencia en la idea occidental de la geografía de la región ártica persistió durante varios siglos. Pero si el libro estaba perdido, ¿cómo se supo de él? Pues esto se conoció por un resumen del libro realizado por el viajero Jacobus Gnoie, de Herzogenbush. Supuestamente el resumen de Gnoie fue la base para la representación de la región del Ártico en muchos mapas, como el de Mercator. En el informe de Gnoie, también se habla sobre los mares de atracción de aquella región, que eran continentes que atreían a los barcos hacia el norte. El concepto del polo como una montaña magnética se remonta a la época romana, pero el autor de Inventio Fortunata agregó otras características a la imagen, además de medidas. La mayoría de la gente pensó que era un lugar magnético, lo que proporcionó una explicación lógica de por qué las brújulas apuntan al norte. Pero Mercator tal vez no estaba del todo convencido con este argumento, e incluyó una roca diferente, a la que denomina polo magnético, en la esquina superior izquierda del mapa, justo al norte del estrecho de Añán. El mapamundi de Gerardus Mercator, de 1569, hace referencia al texto de Gnoie. También presenta una nota en donde al final dice, los cuatro canales allí representados, dijo, fluyen con tal corriente hacia el remolino interior, que una vez que los barcos entran, no pueden ser empujados hacia atrás por el viento. Esto de los cuatro ríos, nos puede recordar a lo que dice la Biblia en Génesis 2.10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Esta zona también es conocida como Hiperbórea. Aparece en los mapas de Herodoto, del 440 a.C. y se representa como la parte norte del continente. También se ve la región con el nombre de Hiperbórea, en un mapa de 1597, en la esquina superior derecha, confeccionado por Abraham Ortelius. Fue una región, que según la mitología, se situaba en el extremo norte del mundo conocido, donde supuestamente vivía Bóreas, el viento del norte. Se trataba de una tierra mágica, donde sus habitantes, podían vivir hasta mil años, y eran eternamente felices. Se dice que Hiperbórea, pudo haber sido una civilización avanzada. Según algunas fuentes, fue el principio terrestre y celeste de la civilización. Otras teorías postulan que Hiperbórea era el jardín del Edén original, un paraíso, el punto donde se encuentran los planos terrenales y los planos celestiales. Profundizaremos sobre este tema de Hiperbórea, tal vez en un futuro video. El mapa del Ártico, Septentrionalium Terram, de 1595, que fue publicado póstumamente por el hijo de Gerardus Mercator, fue ampliamente difundido, así como los mapas del Teatrum Orbis Terram, de Ortelius, de 1570. Ambos muestran la misma configuración de las regiones del Ártico. El 20 de abril de 1577, Mercator escribió una carta al cartógrafo John Dee, un matemático, astrólogo y navegante, donde también habla sobre Inventio Fortunata. En esta carta, Mercator cita la descripción de Gnoye, sobre las regiones del norte, y dice lo siguiente. En medio de los cuatro países hay un remolino, en el que se vacían estos cuatro mares retraídos, que dividen el norte, y el agua se precipita y desciende a la tierra, como si uno la estuviera vertiendo a través de un embudo de filtración. Tiene cuatro grados de ancho, por cada lado del polo, es decir, ocho grados en total, excepto que justo debajo del polo, hay una roca desnuda en medio del mar. Su circunferencia es de casi 33 millas francesas, y es toda de piedra magnética, y es tan alta como las nubes, así dijo el sacerdote, que había recibido el astrolabio de este minorita, a cambio de un testamento. Y el mismo minorita, había oído que desde el mar, se ve todo alrededor, y que es negra y reluciente, y nada crece allí, porque no hay ni un puñado de tierra en eso. Esta carta se encuentra ahora, en los archivos del Museo Británico de Londres, y es supuestamente, la única evidencia del Inventio Fortunata, el libro perdido. La idea de un remolino gigante, aparentemente también fue apoyada, por los viajes de Martin Froebischer, y John Davis, del siglo XVI, quienes llegaron hasta lo que ahora, es el norte de Canadá, y documentaron sus experiencias, con fuertes corrientes, empujando enormes icebergs, con facilidad. Según Mercator, cada parte del Ártico, también tiene cualidades particulares. Siguiendo sus etiquetas, la que se encuentra en la parte inferior derecha, supuestamente, es el hogar de pigmeos, cuya longitud es de cuatro pies. Probablemente, otra referencia al Inventio Fortunata, que describía, grupos de personas de estatura pequeña, que viven en las regiones polares. El mapa de Mercator muestra Groenlandia, Islandia, y la desaparecida Isla Friesland, o Frieslandia. Una de las llamadas Islas Fantasma, que figuran en la mayoría de los mapas, y cartas náuticas del Océano Atlántico Norte, dibujadas entre los años 1560 y 1660, pero que después desaparecieron de los mapas. En esta y otras versiones del mapa, Friesland también aparece, en uno de los cuatro círculos, que están en las esquinas. En los otros tres aparecen, Islas Feroe, las Islas Shetland, y el cuarto círculo contiene el título. Dentro de Friesland, están indicados nombres de ciudades o reinos, lo que significa, que en ese lugar existió, alguna civilización. Friesland, se vio originalmente, en el mapa de Nicoló Tzeno, de 1558, que Mercator, también había usado, para hacer su mapa mundial, de 1569. Friesland, apareció en los mapas regionales, del Atlántico Norte, hasta el siglo XVIII. Supuestamente, los historiadores y geógrafos modernos, han cuestionado, la veracidad del mapa de Tzeno, y los viajes descritos, por sus familiares, y lo consideran, solo como una invención. En el mapa de Mercator, la tierra bíblica de Magog, generalmente asociada con Tartaria, se muestra en Asia, al otro lado del estrecho de Anyan. Aquí vemos a Groenlandia, o Greenland, que significa tierra verde, pero ahora nos la presentan en los mapas, como un territorio más grande, y todo de color blanco. En 1604, las planchas de Mercator cambiaron de manos, cuando fueron adquiridas, por Yodocus Ondius y sus hijos. Ondius actualizó y relaboró las láminas, creando un nuevo mapa, publicado por primera vez, en Amsterdam en 1606. Esta versión, tiene la isla Pygmea, la isla en la parte inferior derecha, con una costa incompleta. Nova Sembla es aquí una isla, pero su costa, ahora también está incompleta. Hay otros mapas, que también muestran las cuatro islas, o continentes. Uno de esos, es el globo terráqueo de Martin Beheim, de 1492. Otro, es el Universalior Cognitive Orbis Tabula, de Johannes Ruch, de 1508. Un mapa del mundo, donde también aparecen, estas cuatro masas de tierra, y se incluye, una nota que menciona, al Inventio Fortunata. Y en ese texto se lee. Se dice en el libro, sobre el descubrimiento fortunado, Inventio Fortunata, que en el polo ártico, hay una roca magnética alta, de 33 millas alemanas de circunferencia. Un mar embravecido, rodea esta roca, como si el agua, fuera descargada, hacia abajo, desde un jarrón, a través de una abertura. Alrededor, hay islas, dos de las cuales, están habitadas. El mapa de Ruch, está precedido, por el planisferio, Contarini Rosselli, de 1506. Otro mapamundi, que presenta, estas islas del ártico, es el, Totius Orbis Cognitive Universalis Descriptio, de 1589, de Gerard de Joude, impreso por su hijo, Cornelis de Joude. También Cornelis de Joude, creó y publicó, en 1593, un mapa, donde muestra, las zonas polares, norte y sur. En la que corresponde al ártico, se ven claramente, las islas divididas, por los cuatro ríos, y su centro. Esta fue una publicación, de Atlas, que fue iniciada, por su padre, Gerard, en 1578. Este es un mapa chino, de 1418, donde se ven, esas islas. Esta es la copia, del original. También aquí, se observa así, la región mencionada. Es el, Novavet Integra Universi Orbis Descriptio, del eminente, cartógrafo francés, Oronce Finet, de 1531. Este es un formato, reducido del mapa, de Abraham Ortelius, por el grabador, Philips Gall, de 1574, utilizado por viajeros, y estudiantes. Mapa de François de Belle Forest, de 1575, donde se ven claramente, estas cuatro masas de tierra. Representación del mundo, de George Best, de 1578. En esta versión de 1581, de Abraham Ortelius, se ven esos territorios, pero menos separados, aún se distinguen los ríos. Lo mismo, en esta versión de 1592. Mapa de la región del norte, o ártico, de 1582, de John Dee. Este es un planisferio, de Rumboldt Mercator, el hijo de Gerardus. Es de 1587, y se distinguen claramente, estas islas. Igual en este, de Petro Plancio, de 1594. En versión blanco y negro, y a color. Estos son dos mapas, de Giovanni Antonio, de 1596. Mapa Mundi, de Levinus Julsius, de 1598. También en este, de John Leclerc, de 1602. El mapa de Urbano Monte, de 1587, es otro mapa sorprendente, donde vemos, esa misma configuración, de la región del ártico. Este alucinante mapa, muestra muchos detalles, y ciudades desconocidas. Por ejemplo, las que aparecen en Norteamérica, en áreas donde los europeos, aún no exploraban, ni tampoco donde hubiera, otras culturas o pueblos, según la historia oficial. Este mapa enseña también, una Antártida sin hielo, diferentes tierras extrañas, alrededor, donde vemos también Australia, y muestra varias criaturas, que habitan en ciertas regiones, así como otras curiosidades. Posteriormente, en los mapas de la región del ártico, como este de 1636, ya no aparecían las cuatro islas de Mercator, ni Rupes Nigra, ni el remolino central. Se dice que cuando se exploró la región, y los cartógrafos obtuvieron conocimiento, de la verdadera geografía del ártico, se descartó lo que aparecía en estos mapas. O sea, para la versión oficial de la historia, y la geografía, estas islas y roca central, son solo un mito, o un invento. Pero que hayan aparecido en los mapas durante tanto tiempo, creados por cartógrafos profesionales, como Mercator, es muy extraño. No será que las quisieran ocultar, por alguna razón. Después, en otros mapas posteriores, ya no aparecía nada en esa zona. Ahora en los mapas modernos, vemos que la región, está cubierta por una gran capa de hielo. No es una masa continental en sí, sino agua congelada. O sea que nos dicen en los mapas actuales, que ahí no hay territorios, sino puro mar congelado. O como en el caso de Google Earth, donde solo muestran mar. No se ve nada más que color azul, creado en este modelo digital. Curiosamente, los países que tienen frontera con el Ártico, o Polo Norte, son algunos de los más poderosos. No se navega en estas áreas, pareciera que está prohibido ir a esas zonas. Todos los mapas anteriores a 1900, enseñan cambios significativos, en las masas de tierra. Así como los mapas de entre 1400, y finales de 1700. Después, las cosas comenzaron a asumir la forma, que nos muestran en los mapas de hoy en día. Esto hace preguntarnos, si nuestra geografía era tan diferente hace solo 500 años, ¿qué más podría estar oculto sobre nuestro pasado relativamente reciente? ¿Pudo haber cambiado el mundo por uno, o varios hechos catastróficos? ¿Podría haber civilizaciones escondidas en territorios desconocidos, o más recursos naturales? Probablemente se nos han ocultado muchas cosas, y sucesos de la historia. Pero las pistas están ahí. Al ver este y otros mapas del Ártico, por los detalles que revelan, es inevitable pensar que vivimos en un mundo lleno de misterios. son una evidencia más, de que todavía hay muchos secretos desconocidos, esperándose revelados. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a NoF, compártelo, y no te pierdas los futuros videoreportajes.